Hola que tal nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo otra noticia y bueno ahora relacionada con Transformers y les voy a mostrar a continuación más imágenes oficiales del estudio series 2018 Bumblebee y bueno que es precisamente el Bumblebee en versión Volkswagen Scarabajo que se va a transformar en su próxima película Transformers Bumblebee The Movie que como yo ya dije en reiteradas ocasiones en Estados Unidos se estrena el 21 de diciembre y el 4 de enero acá en Latinoamérica y en Chile y bueno ahora vamos a hablar de él Bueno aquí podemos ver una imagen, aquí una imagen en su modo de Volkswagen Scarabajo visto de frente y del lado del costado izquierdo Aquí está en modo robot y visto de frente Bueno aquí está también en modo robot y bueno junto a Optimus Prime Bueno aquí está junto con los Toast Bumblebee, el Bumblebee de Last Night a la izquierda y a la derecha El Bumblebee de estudio series que hace referencia a su contraparte Camaro 74 a la primera película Aquí está dentro de su caja Bueno aquí otra imagen más de aquí por ejemplo otra imagen más esta vez con la caja vista desde atrás Aquí podemos verlo desde el costado izquierdo desde el costado derecho de la caja Aquí el costado izquierdo de la misma Bueno aquí está junto con su escenario y su plástico Su plástico de muestra Bueno aquí está el escenario de este personaje Bueno ahí está por ejemplo su cañón, su espada y está por ejemplo ahí su cañón, su sierra y su máscara de combate Bueno aquí está con los ya antes mencionados Camaro 74 y The Last Night Aquí está en modo robot Aquí bueno aquí posando como si estuviera peleando Bueno aquí la misma posición vista desde frente Aquí vista desde el costado Aquí vista desde atrás Aquí otra más vista de frente Otra más vista de frente mostrando principalmente su cara Aquí bueno aquí está arrodillado Aquí está con su postura de combate Aquí vista solamente su cara Aquí bueno ahí con su cabeza mirando hacia atrás Aquí con su máscara de combate Aquí con su bueno con su postura de combate y su modo robot completo Bueno ahí están sus máscaras Ahí están también su brazo Su brazo derecho, su sierra y su cañón Y bueno esas son todas las imágenes que quería Ah no, todavía no Aquí está el modo, aquí otra imagen más del modo vehículo Desde el costado izquierdo Aquí vista de frente Aquí desde el costado izquierdo O sea derecho en esta ocasión Y vista de frente Aquí desde el costado derecho Aquí bueno desde el costado derecho Y desde atrás Bueno aquí está con Optimus Prime Al lado está Optimus Prime Aquí está al lado de Optimus Prime En modo oxidado Aquí vista desde atrás también Y bueno esas son todas las imágenes que quería mostrarles Y con esto me despido Nos vemos, adiós, camifuera, chao